¡Suscríbete! ¡Ah, qué locura este unboxing, esta expansión que yo considero que es una de las mejores expansiones que han salido en el mundo de Yu-Gi-Oh! Y sí, qué bonito, qué bonito, es porque las reimpresiones están... ¡Ulala! ¡Diez de diez, señor caballero! A ver, espérate, ¿no ves que esto está enorme? Ok, esto está enorme, eso es lo que dijo ella. A ver, en una caja tenemos nada más y nada menos que una, dos, tres, cuatro, cinco cajas de la dorada. Ok, vamos a ver, una y dos, ahí está. Tenemos esas dos cajitas y ¡wow! Están hermosas, ahí me veo reflejado, de hecho, ahí están, están hermosas, simplemente maravillosas. Vamos a abrir la primerita, ¿de acuerdo? Vamos a abrir, a ver, esto es por acá, a ver... Por aquí, por aquí, por aquí, estoy usando un cuchillito, ahí está. A ver, ahí está, ¡oh, lala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, qué riego, qué riego! ¡Oh! ¡Ahí está, qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, vamos a ver, ahí está, vamos a ver, ahí se ve, a ver, un poquito mejor. A ver, vamos a hacer esta para acá. Y ahí está la gold cereal. ¡Oh! La dorada, vamos por esos gatitos, vamos por esos, a mascarina. Claro que sí, es lo que ando buscando yo, a ver, mascarina y gatitos, la portada, el empaque está hermoso, el empaque está bonito, vamos a ponerlo a este lado. Ahora sí, cuatro paquetitos, cuatro paquetitos por cajita, está bastante cool. Vamos a abrir, vamos a ver, ahí está. ¡Ay, miren nomás! ¡Miren nomás! La primera carta que salió es Salmon Grey al Mirage, ¿ok? Luego le sigue The Weather, ¿ok? ¡Ah, Miu Miu! Muy bien. ¡Oh, Rocket Ride! ¡Ay, perfecto! ¡Aquí está! ¡Oh, el señor dorado! Ahí tenemos una magia. El señor dorado en su pose de señorón, ¿no? En su pose de chaca, de chacaloso. Ahí está la pose de chacaloso. ¡Miren nomás qué bonita! Y tenemos otra que es Twin Twister. Muy bien, muy bien, se ve bonita, se ve bonita Twin Twister. Y por último tenemos a esa Weather Paint, ¿ok? El señor chacaloso ahí está tirando rostro, sentado a todo lo que da, a todo lugar. Y vámonos con el siguiente paquete que es otra vez Miu Miu. ¡Ah, no! Es Cucudululu. Perdón, ahí está Cucudululu. Y luego tenemos a Traffic. Muy buena carta. Tenemos a este de aquí, ¿ok? Es el sincro. ¡Oh, Lagia! Lagia es nuestra Gold. ¡Oh, se ve hermoso! ¡Hermoso se ve este Lagia! Y la segunda, ¡Goth! ¡Oh! Vamos por ese gatito. Familiar posees Lina. Ok, se ve bonita. Y tenemos otra, como que en la otra no salió así, ¿verdad? Pero ahora tenemos a Babushka, número 49 Babushka. Y tenemos a Cyframe Z. Ok, ok. Vamos por esos gatitos. Se ven guapas, ¿eh? Se ven guapas. Sí se ven guapas algunas cartas. Yo ando buscando a Baby Saurus y Mascherena. Y todo. ¡Oh! Multifaker. Qué excelente reimpresión. Una muy buena de baraja. ¡¿Qué?! Esta salió así nomás. Ok, ¿qué pasa? ¡Pachicefalos! Ok, Pachicefalos salió en Gold. Y... Y una rarita, ¿qué les pasa? Están como que locas. Esta expansión está loca. Ok, el cañón. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos a Dark Magician. Y tenemos a estos cañones de aquí. Muy bien. ¡Oh! Dark Magician. ¡Nice! ¡Wow! Y así sería bonita. Se ve guapa, ¿eh? Se ve guapa. ¡Qué guapa se ve esta carta! Eh... Y qué loco que hayan salido, Pachicefalos. Así que hay... Qué loco que hayan salido de esa forma esas cartas. Como que están bien random, ¿no? Están súper, súper random. ¡Oh! Miren nomás. Sideframe Driver. Para los Omega. Para los Omega 3. Ah, no. Eh... Wearpinter. Y tenemos otro Pachicefalo. ¡No! ¡No, Pachicefalo! ¿Por qué no? ¿Por qué no me pasó con los gatitos, por ejemplo? Con el gatito hubiera estado increíble. Pero bueno, tenemos otro Pachicefalos. Buenito. ¡Cold Tarker! Otro Weather. Y una magia que es... ¡Uh! ¡Ulalá, señor francés! ¡Miren nomás! ¡Wow! ¡Qué hermosa carta! Pot of Extravagance. ¡Qué chulada! Estuvo buena esa caja. ¡Vámonos con la que sigue! ¿Qué es esta de acá? Ahí está la máxima. Cuatro paquetes. Cuatro paquetes. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro paquetitos. Ahí. Ahí está. Cuatro paquetitos. Muy bonito el empaque. Muy bonito el empaque. Lo que sea de cada quien. Vámonos con los siguientes. Ahora nos faltan otras tres. Así que va a estar bueno. Nos tiene que salir un gatito, por favor. Un gatito. Ok. Empezamos bien. Lost World. Muy bien. Lost World. Golden. Ok. ¡Oh! Conductor. Conductor. Tirano. Es otra gold. Muy bien. Me gusta más la versión de Ultra Rara que tiene el estructurado. Pero está bonito. Ahí está. ¡Oh! Silkwitis. Silkwitis. ¡Oh! Esta está chida. Muy buena reprise. Lo que sea de cada quien. ¡Oh! Curse Edland. ¡Oh, hombre! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! Número Network. Ok. Esta ya la tengo secreta. Pero, ¡wow! Curse Edland es una excelente, excelente. Reimpresión. Muy hermosa. Por cierto. Es que las gold sí se ven bonitas, ¿eh? A pesar de que lo que les diga la gente sí se ven guapas. O sea, sí están bonitos. ¡Uy! No nomás. Cypher en Omega. ¡Qué locura! ¡Qué buenas cartas! En verdad, salen muy buenas cartas. Tenemos ese. Y tenemos a Mystic Mind. ¡Uh! Mina Mística. Mina Mística está aquí in the house. En este de aquí. ¡Oh! Uno de los exclusivos. ¡Wow! ¿Qué es? Numeronius, Numeronia y 100. Y mil, perdón. ¡Jeje! ¡Oh! Este es exclusivo. Esto está súper, súper cool. Numeronius, Numeronia. Y tenemos estos dos. ¡Ah! Un prank. ¡Nice! ¡Qué padre, qué padre! Me gusta que hayan salido aquí en versión gold. Se hace ver que estén más guapas. Se ve que están guapitas. A ver, a ver. No vamos a descargarla. Casi descubrimos. Ahí. ¿Ok? Werpinter. Otro Lost World. Muy bien. Cyber Gadget. ¡Otro Dolka! Digo, otro Lagia. Lagia. ¿Ok? Bueno, pues ya tengo los dos. Ya tengo los dos. Se ve bonito. Y tenemos... ¡Oh! ¡Otro igual! ¿Qué pasa? ¿Qué no? Repítanse, pero con los rescatadores. ¿Ok? Tenemos otro número uno de su numeronía. Muy bien. Y vámonos con este aquí. El último paquete de esta. Otro Omega. Omega. Omega 3. Tenemos Omega. ¡Otro Pachycefalo! ¡Ya vas! ¡Está Pachycefalo! ¡Me amas! Lo sé. Ya vas. Pero, o sea, yo también te amo. Pero amo más al gatito. ¡El gatito! No, Pachycefalo. ¿Ok? Ah, este no me ha salido. Rock and Ride. ¡Tres! ¡Oh! ¡Gama! Esto es muy buena. Esto es muy buena. Muy buena. Handtrap que casi debe ir en todas las balajas. Ahí está Gamita. Tenemos a Brankids. Y tenemos a Weatherpinter. Muy bien. Vámonos pues con la tercera cajita. Que es esta de aquí. Déjenme ir. A ver, déjenme. Déjenme batallo. Porque ustedes dicen. ¡Ah! Es que no los edites, Jorgito. Pero pues es que los tengo que editar, carnal. Ahí está. Mira, yo estoy abriendo. Abriéndola fuera de cámara. Todo in B. Ok. Ahí está. A ver, déjenme arreglo esto aquí. Déjenme arreglo esto acá. A ver, ahí está. Todo bonito, arregladito. Todo chulo. ¡Pum! Vale. ¡Listo! ¡Ay, güey! Ahí está. Entonces, vámonos pues con estas cartas de acá. A ver, tenemos uno, dos, tres y cuatro. Entonces, tenemos estos cuatro. A ver, esto es que se me olvida. A ver, vamos a poner esto acá. Y esto es aquí. Y vámonos con la abridera. La abridura. La abridura. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Ahí está. Muy bien. No las dobles. Ah, bueno, se cayó. Ok. Vamos a ver. Tenemos a... ¿Qué es esto? ¿A The Waterpinter? ¡Oh! Tenemos un White Dragon Webster. ¡Oh! Scrap Dragon. Bonito, bonito, bonito. ¡Oh! ¡Oh! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Axis Colt Talker! ¡Mira nomás! ¡Oh! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Oh! Pero no es un gatito. Ok. Vamos a buscar el gatito. ¡Oh! ¡Me cava! Oye, estuvo muy extra deck. Esta expansión estuvo muy de extra deck. Nice, nice. Ok. Bastante cool, bastante cool. ¿Este quién? ¿Este quién es? Es el... Este... Marionite. Y... Este Red Dragon. Ok. ¡No! Ya después de tantos pachicéfalos, era justo y necesario robar a Skull Stalker. Era justo y necesario. Ok. Tenemos a... Este de aquí. Este está bonito. Muy bien. Para su deck. Para el mejor deck de ahorita, que es el Phantom. Prankets. Oh, la magia de los Prankets. En versión Gold de 2. ¡Oh! Ok. No sé por qué salió Magical Dimension. Por ahí está. Y cañón y... ¡Oh! Giant Rex en versión Gold rarito. ¿Ok? Me sigue gustando más el Ultra. Lo siento. No. No ha salido Baby Sauros. No ha salido Baby Sauros. No ha salido... Este... Masquerena. No ha salido... ¡Oh! Ultimaya. Ok. ¡Oh! Un Rocket. Ah, este Rocket sí se ve bonito. Rocket Tracer sí se ve bonito. Me... ¡Oh! ¡Lambda! ¡No me ves! ¡Lambda sale aquí! No sabía. Ok. Lambda. Lambda, Lambda. Vamos a esta de aquí. ¡Oh! ¡Quimera! ¡Wow! Quimera. Súper, súper cool. Una muy buena reimpresión. Porque estaba un poquito cariñosa, ¿verdad? Para la gente estaba cariñosita. Este de aquí. ¡Ah! Me está bien. Ok. Ahí salió Waquero. El Waquero salió. Waquero, 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 Waquero. Ok. Salman Great. Digo así, Salman Great. Weather. Otra mina mística. Mystic Mind to do. Mystic Mind to do. La magia esta de la numerón. Numerón. ¡Ah! Tenemos la Trap Trick. Y por favor, ¿qué es un gatito? ¡Ah! Tempest. ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Por qué sale Tempest? ¿Qué? Bueno, pues ahí está. Tempest, un Dragon Roller. Irán a salir los demás Dragon Roller en Gold. Estaría súper, súper cool. Vámonos con la penúltima caja. A ver, espérenme tantito y no dejen que acomode eso. Ahí está. Ya acomodado. Abrimos cajita. A ver. Abrimos cajiti. Cajita, 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 cajita de Lolo. ¿Qué? Jejeje. ¡Ah! Ya me quedan, no, me quedan, cada vez me quedan menos oportunidades. Y no se ve mascherena y no se ve el gatito. Unas por otras me dijeron, o mascherena o access code. Y inconscientemente elegí access code. No, miren. Aquí van a salir dos gatitos. Dos gatitos aquí van a salir. Y voy a ser muy feliz. Dos gatitos y una mascherena. Aquí viene, aquí viene la mascherena. Y aquí viene el gatito en la pose de... Uy, joder, acaba haciendo aquí. ¿Ok? Entonces, vámonos, vámonos. ¡Oh! M7. Antes jugaba mucho, se jugaba mucho esa carta. ¿Ok? ¡Ah! ¡No! Ok, verte. Nice. Nice. Verte, Anaconda. Muy buena. Muy buena. Ok, estuvo bien. Estuvo bien. No es un gatito, pero estuvo bien. Ahí está. Ok. ¡Ay, gatito! ¡No! Voy a dar Pinterest. Ok. Vale, vale, vale. O sea. O sea. Bueno, ya salieron las dos que supuestamente están las más buscadas y que todo lo demás. Y Jorgito y su gatito hizo mascherena. No, eso no. Eso no va a salir. Buenas noches. Ok, vente. ¡Trichula! Ok, Trichula sale en gold. Ok, está bien. Está bien, Trichula en gold. Y... ¡Otro Tempest! Bien, buenas noches. Ah, me hace net mining. Ok. Está cool. Otra marioneta. Ok. Este... Prácticamente salen todos los altergues aquí. Así que si te quieres armar esa baraja, no debería ser tan complicado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Es un link! ¡Otro! Imagínate que sea otro access code. ¡Ay! De más, ustedes dijiste que es otro access code. Ok. La web de Pinterest. Y... ¿Quién será este? ¿Quién será? ¡Ay! ¡Gatito! ¡Ay! ¡Raye! Bueno, está bien. ¡Raye! Muy bien. Se ve bonita Raye. ¡Oh! ¡Fair God Dragon! Ok. Fire God Dragon en una de sus tres poses. Porque viene tres veces aquí Fire God Dragon. ¡Gracias! Tres veces sale Fire God Dragon aquí, que en tres poses diferentes. ¡Válgame Dios! Ok. Y va... ¡Gol Sarcófago! ¡Sale goal! ¡Ya me ha pasado! Ok. ¡Gol Sarcófago! ¡Sale goal! Y... ¡ícios! ¿Qué está pasando? Este, yo quiero un gatito ¿Qué voy a hacer con Doxas Escudo ahora? Bueno, pues Salió otro Axe Escudo Talker Ok, bueno ¿Qué está pasando, Doctor García? ¡No! Ok, a ver, última caja A ver, estoy acá, estoy batallando Tratando de sacar la última caja porque se cayó Ahí está Última caja, vámonos La última caja A ver, déjenme ver cómo se hace esto A ver, última caja Mis oportunidades De tener un gatito Y de tener una mascarina Se están yendo, se están esfumando Pongan F en el chat Típico Yo busco gatitos No, toma dos Axe Escudo Talker Oye, pero gato, dos Axe Escudo Talker Dije Oye, pero que dos Axe Escudo Ok, bueno, está bien Está bien, está bien Aquí viene mascarina Aquí viene mascarina Y aquí viene el gatito Ahí está Lo ha dicho Lo ha dicho Aquí viene uno de cada uno Y ya son las últimas cartas Las últimas que quedan De esta expansión De esta expansión Que es increíble Ok A ver Vamos, vámonos Por favor gatito Mascarina Ay, 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 ay Ay, Nessie Bueno, está bien Se ve bonito Danger Nessie Hubiera salido el otro El que es el de Eladito Ese Hubiera estado mas chido El Bigfoot Oh Bucomun Que, porque Bucomun sale igual Ok Eh, no entiendo Esas decisiones Así que, oye Falta una gold de poner Vete Bucomun, hombre Oye, pero podemos poner Otra mas Bucomun A ver Eh, la siguiente Es Elixir Es Ah, mira Si salen todos los altergates Muy bien Melusik La mejor altergates Para mi Eh, otro lambda Y Otro Ja, ja, ja No, lagia Otro, otro paschicéfalo Eh, ah Ay Que este Que paquete tandino, eh Ay, dino, dino, dino Este, ok Este, este paquete me gustó Obieraptor Y el, y el, este ¿Cómo se llama? Y lagia Y, oh Que bueno que sale este No Ok, a ver Otro, otro Otro access contactor Gracias Ja, ja, ja Ok Tenemos web Pinterest Lost one Si 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 Ah, si Si Por fin Gatito Les dije Aquí está el gatito 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 Aquí estás Eres hermoso Mira nomás Mira nomás Que hermosura Si Gatito Ok Número Otro gatito No es cierto Eh, oh Ah, bueno Esta bonita Esta está bonita Hubiera estado chido La otra pose Pero esta está bonita Esta cool Se ve bonita También así en gol Y la otra pose A ver Se me había olvidado Que sale esa Pero Gatito Aquí está la mascarina Aquí está la mascarina Jorge Salvan Great The Weather Starlet Road ¿Qué es esto? El 2002 Eh, digo 2013 Ah Ok Bueno, Starlet Road Está Ah Ah Bueno Hacía falta, ¿no? Ya me salieron los tres lagias ¿Qué tanto es que salga Dolka? Muy bien Entonces ahí está EasyNet Mining Muy bien Entonces ahí tienen todo lo que me salió En la Gold Series Soy muy feliz Me salió el gatito O sea Me salió el gatito Me salieron dos Axe Skull Talker Ahí está uno Eh Me salió Pera de Planta Que también la andan buscando mucho Aquí está el otro Axe Skull Talker Dos Axe Skull Talker Vámonos Este Como miles de lagias Como miles de 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 ¿Cómo se llama? Es esta padre que me ha salido Retracer Ok Me echaba Eh Ok Ok Ah Se ve bien Se ve bien Sí se ven cool Ok Este Ah También la Pod También estuvo padre Pachicefalos Miles El Mago Oscuro También estuvo padre Y miles De lagias Ah el señor El señor Con ese señor Que está fresón ahí sentado El señor No lo vayan a molestar Por favor eh No lo molesten Ahí está Entonces Muy buena expansión Lo que sea de cada quien Está increíble esta expansión A mí me divirtió muchísimo Abrir esta expansión Y soy muy feliz Porque tengo al Gatini Muy bien Nos vemos en la próxima Recuerden que todo esto está a la venta En Duelzone Si tú quieres alguna de estas cartas O si quieres la expansión completa De Maximum Gold Pues está en Duelzone Ahí mándales un mensaje Aquí está Duelzone Mándales un mensaje A Duelzone Y este Bueno pues todo está ahí Para que lo consigas Nos vemos en la próxima Recuerda que esto solamente es un juego Y nada más Así que siempre hay que divertirse Muy bien Esto se me fue un gallo Muy bien Nos vemos en la próxima Diviértanse mucho Bonita noche Día o tarde Cuando estén viendo este video Bye bye Muy bien Muy bien